¡Suscríbete al canal! 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 Eso sí, cuando tú quieras utilizar este tipo de emojis o verlos, vas a necesitar a fuerzas que están en modo jailbreak. A veces sí los vas a poder ver, a veces no te deja verlos, a veces se te acomodan todos los emojis cuando estás en modo sin jailbreak. Pero una vez que entres en modo jailbreak, gracias a estos cuatro truques que acabamos de instalar, no vas a tener ningún tipo de problema. El tutorial es súper sencillo, puedes seguir tanto mis instrucciones como las instrucciones de instalación que dejó Marcos en la página aquí de Diabloski. Y bueno amigo, por mi parte eso sería todo y bueno yo, yo te veo en el próximo video.